Bien mis amigos, y continuamos con la música en vinilo. En esta oportunidad, prensado para el sello AJB, les traigo melodía venezolana Sería de Verdad. Aquí una Big Band de más de 20 músicos del hermano país venezolano, con una voz inconfundible. Y una versión que hace parte ya del repertorio clásico de la música afrolatina. De parte de www.golpivv.com, con todo cariño, espero les guste esto que dice así. ¡Golpiv! 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 ¡Golpiv!